Bienvenidos a tus horóscopos familia de luz mi nombre es Angélica Leteriel transmitiendo desde la página web www.extensionesdeamor.com pues bueno vamos a empezar con los horóscopos de este mes de agosto del 2013 cualquier duda comentario o consulta de tarot puedes localizarme justamente en la página web ahí están todos mis datos y con gusto te podré atender así es que bueno pues comenzamos con los horóscopos de este mes de agosto del 2013 Aries para ti en este mes las cosas están avanzando muy adecuadamente para ti en el ámbito de la economía es muy probable que en tu trabajo vayas a tener algún proyecto donde tú eres el principal este autor de ese proyecto Aries o en tu trabajo en tu negocio mucha fuerza interna Aries para ti desde el interior para realizar todo lo que tú desees Aries es una energía muy favorable para ti en este mes de agosto y también algo muy importante conéctate con tus emociones no todo es dinero no todo es trabajo también toma en cuenta tu familia también toma en cuenta tus sentimientos Aries el consejo angélico para ti Aries es aprender a reconciliarte con tu pasado pero lo más importante Aries reconciliarte contigo mismo con tu interior eso es lo que te sugiere los ángeles tu afirmación positiva para este mes soy un imán para el dinero todo tipo de prosperidad me es otorgada Tauro para ti en este mes de agosto pues bueno tus emociones se han estado acomodando te vas a mantener muchísimo más tranquilo Tauro decisiones importantes que necesitas tomar en el ámbito emocional y que pues aún no tienes claro Tauro qué rumbo es el que deseas en tu vida es importante que reflexiones en cuanto lo que tú deseas a nivel emocional Tauro para que puedas fluir adecuadamente aprende un poquito a manejar tus emociones en el sentido de enojos verdad de repente puedes precipitarte a tomar decisiones inadecuadas Tauro todo está bajo control en ti emocionalmente estás atravesando un estado de armonía de paz así es que disfrútalo y mantente en ese estado de tranquilidad y de paz y lo más importante define Tauro lo que necesitas en tu camino en relación a tus emociones a el amor Tauro Tauro el consejo angélico para ti pues es algo muy importante la vida te ha venido enseñando que todo lo que tienes hasta el día de hoy ha sido justo porque porque son las decisiones que tú has tomado así es que si hay algo en tu vida Tauro que no te esté agradando simplemente recuerda que tú tienes el poder de cambiarlo así es que en este en este mes la influencia de Miguel Arcángel está contigo para justamente enseñarte que todo es justo en esta vida incluso hasta aquellas situaciones dolorosas o de sufrimiento es parte de tu crecimiento Tauro sigue adelante tu afirmación Tauro para este mes encuentro constantemente nuevas formas de mejorar mi salud Géminis para ti en este mes de agosto pues bueno vienes con grandes cambios en cuestión de tu economía Géminis es muy importante que te mantengas alerta en estos cambios viene un crecimiento muy importante para ti pero también recuerda Géminis que tienes que aprender a manejar justamente tu creatividad para que este crecimiento económico que se va a presentar para ti pues bueno sea favorable totalmente para ti Géminis así es que ese paciente persevera que esos triunfos y esas semillas que has venido sembrando se van a ver completamente florecidos en tus proyectos y en tu economía Géminis el consejo angélico para ti Géminis es acercarte a tu trabajo espiritual es muy importante Géminis para ti estás en momentos de mucho cambio y el acercamiento a tu crecimiento espiritual hacia los ángeles va a ayudar a abrir tu mente y a que tu intuición esté muchísimo más alerta para que tomes las decisiones adecuadas Géminis la afirmación para ti Géminis en este mes la gente me quiere y me acepta tal y como soy aquí y ahora cáncer para ti en este mes de agosto pues bueno viene una pauta a nivel de tu trabajo si estás buscando trabajo créemelo cáncer que agosto será el mes triunfante donde encontrarás ese trabajo si ya estás trabajando tienes algún negocio cáncer pues bueno viene un crecimiento y una pauta bastante importante en tu economía cáncer algo importante cáncer que tienes que trabajar son tus emociones de repente cáncer entras en situaciones de depresión de angustia no permitas que esa angustia esa tristeza que de repente puedes estar viviendo te atrape cáncer tu mente puede estar jugando contigo en un vaivén de emociones de sentimientos y de pensamientos que lo único que puede estar afectando para ti es depresión es pesimismo así es que ánimo cáncer mantente en una actitud positiva el consejo para ti cáncer es justamente aprender a sanar tus emociones cáncer yo te sugiero trabaja con el perdón trabaja con el arcángel rafael para que aprendas a sanar tu corazón tu alma y puedas proyectar amor justamente amor cáncer tu afirmación para este mes cáncer mi conciencia destila amor y pensamientos positivos y ello se refleja en mis actos leo para ti en este mes de agosto pues bueno es importante se han presentado varios cierres de ciclo para ti se seguirán cerrando ciclos para ti leo pero lo más importante es que hay nuevos ciclos que se van a abrir puertas a nivel de tu economía de tu trabajo leo así es que no desesperes esas oportunidades se van a presentar para ti y lo más importante leo traes expectativas muy altas en tu crecimiento no sólo económico sino en tu crecimiento personal leo así es que agosto es un excelente mes en el cual tu energía va a fluir a tu favor en ese sentido así es que toma las decisiones adecuadas y sigue adelante leo leo el consejo para ti de los ángeles en este mes es muy importante que aprendas a aceptar el amor amarte más a ti mismo a ti misma y sobre todo ábrete a esta conciencia de amor a sentirte merecedor del amor divino del amor que te rodea leo tu afirmación leo para este mes me gusto tal y como soy y no tengo que ser perfecto para quererme Virgo para ti en este mes de agosto pues bueno es muy importante que no caigas en la apatía Virgo emocionalmente puedes sentirte que algo te falta que tal vez tengas la añoranza de una relación de pareja que tal vez tengas la añoranza de sentirte amado amada Virgo no desesperes no caigas en esas inercias por favor Virgo es muy importante que te nutras que llenes a tu niño interno a tu niña interna que compartas lo mucho que la vida te da con la gente que tienes con la gente que te rodea Virgo para que tu estado emocional pueda fluir y te pueda sentir con un mayor optimismo Virgo llénate de alegría para que tu energía se eleve Virgo así es que mucho ánimo para ti Virgo en este mes Virgo para ti en este mes de agosto pues bueno los ángeles te están sugiriendo la conexión absoluta con el ser con el Dios con lo divino Virgo para que te llenes de esa fuerza de esa luz y salgas adelante y recuerdes que no estás solo Virgo que hay un ser que te ha creado y que te sostiene en todo momento y te provee de todo aquello que requieres no solo como alma sino también como cuerpo físico Virgo tu decreto Virgo para este mes admito recibir estímulos saludables en los descansos en el trabajo hablo positivamente con mis compañeros y los escucho con cariño Libra para ti en este mes de agosto pues es muy importante Libra que te mantengas con una actitud mental positiva Libra no permitas sentirte que estás trabajando mucho y que no estás recibiendo los ingresos que tú deseas Libra es muy importante que tu actitud no sea de pobre de mí no merezco al contrario Libra tienes que tener una actitud positiva de merecer la abundancia divina de merecer la prosperidad en tu vida y que ese trabajo Libra te va a arredituar económicamente todo aquello que tú requieres y necesitas espera triunfos positivos Libra no desesperes Libra para ti en este mes los ángeles te exhortan a trabajar más con tu niño interno a que te conectes con esa jovialidad con esa inocencia para que te mantengas en un estado de plenitud y de paz Libra tu decreto Libra para este mes profundizo dentro de mí y conecto con esa parte de mí mismo que sabe cómo sanar Scorpio para ti en este mes de agosto pues bueno vienes preocupado con la cuestión de tu economía con esta parte laboral no te preocupes vienen cambios cambios muy importantes Scorpio para ti algo que tienes que aprender a transformar en tu manera en la que estás llevando a cabo tus acciones en tu trabajo ¿verdad? y no te preocupes el triunfo está de tu lado Scorpio sé paciente no desesperes pero lo más importante aprende de tus errores aprende de tu pasado para que te transformes y crezcas Scorpio Scorpio para ti en este mes el mensaje de los ángeles es justamente esperar buenas noticias noticias positivas que te van a mantener en un estado de paz de tranquilidad Scorpio acércate al arcángel Gabriel que él con todo su amor te va a conducir a aquellas situaciones que requieres en tu vida y a brindarte la sabiduría que tanto necesitas tu decreto Scorpio para este mes tengo buen temperamento y equilibrio emocional Sagitario para ti en este mes de agosto pues bueno van a haber situaciones que necesites resolver a nivel emocional Sagitario vienes con situaciones de mucha tristeza y es muy importante que aprendas a transformarlas se van a presentar situaciones en las cuales probablemente la gente va a hacer cosas que a ti no te agraden sin embargo recuerda que cada persona es diferente y que no tiene por qué parecerse a ti o ser semejantes a ti aprende a aceptar a las personas para que no tengas dificultades con la gente que te rodea Sagitario y económicamente las cosas van a fluir a tu favor Sagitario Sagitario para ti en este mes de agosto el consejo angélico es justamente el perdón decide perdonar a todas aquellas personas que consideras que te han herido en el pasado suelta tu pasado libérate del pasado para que puedas disfrutar de tu presente plenamente tu decreto o afirmación para este mes Sagitario cuando me perdono a mí mismo resulta más fácil perdonar a los demás Capricornio para ti en este mes de agosto es muy importante Capricornio que salgas de esa depresión en la que estás recuerda que emocionalmente hablando Capricornio eres un ser lleno de amor así es que rodéate de personas amorosas deja de sufrir por ese viejo amor que tal vez en este momento no es para ti así es que date la oportunidad de abrir tus brazos Capricornio a un nuevo amor a una nueva oportunidad de conocer ya sea un hombre o a una mujer Capricornio no te sientas desesperado Capricornio mantente en calma y lo más importante enfócate en tu trabajo porque si tú te le das importancia o te concentras en tu tristeza Capricornio vas a descuidar tu trabajo y tu trabajo ahorita es muy importante para ti así es que mantente con calma y trabaja como tú lo sabes hacer Capricornio el consejo angélico Capricornio para ti es pide sabiduría si necesitas o crees que te hace falta sabiduría en tu vida tan solo pídela pídela a los ángeles pídela a Dios que ellos con mucho amor te lo van a brindar Capricornio tu afirmación Capricornio para este mes tengo una maravillosa relación con mis amigos mi familia y mis compañeros de trabajo la gente me ama y me aprecia Acuario para ti en este mes de agosto pues bueno hay situaciones que tienes que terminar de resolver dificultades que tuviste en el pasado y que bueno no tienes opción más que resolver aquello que desafortunadamente pudiste haber cometido errores no te preocupes Acuario las cosas van a estar bien y estarán a tu favor las cosas van a empezar a fluir todavía de una mejor manera a nivel económico y recuerda Acuario mantenerte sereno mentalmente para las decisiones que necesitas tomar Acuario Acuario para ti el consejo angélico para este mes es mantenerte en la fe en la fe de ti mismo en la fe de quien eres y lo que eres recuerda que la fe no es ciega Acuario la fe está sustentada en tu conocimiento en tu experiencia y en la convicción de quien eres a donde vas y eso es lo más importante Acuario tu decreto Acuario para este mes de agosto pienso con claridad y me expreso fácilmente Piscis para ti en este mes de agosto pues bueno se van a presentar situaciones importantes en donde tienes que estar bien seguro de ti mismo Piscis en relación en tu trabajo en tu economía es muy importante Piscis viene un cambio viene un viaje probablemente en ese viaje vas a encontrar cosas muy favorables para ti así es que disfruta tu viaje disfruta tu cambio que siempre en un cambio vienen cosas favorables Piscis el consejo angélico para ti Piscis es ir a tu interior y aprender aprender de ti mismo aprender del maestro interno que llevas dentro y lo más importante de la sabiduría de tu ángel de la guarda Piscis para ti Piscis en este mes tu decreto es llenar mi mente de pensamientos placenteros es el camino más rápido para tener salud familia de luz espero hayas disfrutado de estos horóscopos te invito a que visites mi página www.extensionesdeamor.com que tengas un excelente mes que Dios te bendiga y seguimos en contacto namasté y